Y aquí tenemos... Hola, yo quiero un saludo, tengo 20 años, soy de Campeche, México, otro de México. Se llama Antonio Panti. Y pues un saludito para Antonio Panti, desde Campeche, México. A ver dónde está Campeche. Vamos a mirar. Campeche. Vale, está en el pico, así que hace así para afuera. Me parece un sitio bonito también. Un saludito para Antonio Panti, de Campeche, México. Vamos con otro. Me llamo Juan David Reyes. Un saludito, bro. Muy buenos vídeos. Pues muchas gracias, David Reyes. Juan David Reyes, un saludito también para ti. Eso es. No nos pone de dónde es. Bueno, Juan David Reyes. Aquí tenemos otra buena idea. Yo soy Albert de Barcelona, 32 años. Pues Albert de Barcelona, un saludo, 32 años. Tiene, como yo, mira. Somos de la misma edad. Un saludito para Albert de Barcelona, de 32 años. Su cuenta es DJ Gale. No sé si tiene vídeos o no. Ahora no me acuerdo. Pero por si acaso, si queréis mirar. Aquí tenemos otro. Ya más, pégame un saludito, bro. Jordi Jerico. Desde Val... Jerico, se dirá Jerico o Jerico. Jerico. Jordi Jerico. Desde Valencia, España. Pues un saludito para Valencia. Mira, Valencia. Ya quiero ir yo alguna vez. Parece bonito. Saludito para Valencia. Y para Jordi Jerico. A ver, aquí tenemos... Bueno, voy a coger este. Mira, este se llama como yo. Hola, ¿podrías saludarme? Soy de Barcelona. Un abrazo, genio. Pues un saludo para Iker Ecto. Un saludito para Barcelona y para Iker Ecto. Y un abrazo también, venga. Y vamos con otros saludos desde Veracruz, México. Pues otro de Veracruz que se llama Fernando Martínez. Un saludito para Fernando Martínez desde México. Y aquí otro más. Hola, si puedes saludarme con el nombre Jerix. Gracias, gracias. Pues te saludo con el nombre Jerix. Muchas gracias a ti. Saludito. Y venga, otro más. Aquí. Puedes saludarme ya más. Me encantan tus vídeos. Uy. A ver, ¿cómo se dice esto? Nahue Olivares. Sí, yo creo que será así. Nahue Ol... Nahue Olivares desde Argentina. También nos escribe. De Argentina ya han salido varios también. Todos o así. Pues un saludito para Argentina y para Nahue Olivares. Aquí, ¿qué más tenemos? Héctor René desde Morelia. Morelia, Michoacán. Un saludito para Héctor René. Michoacán. Michoacán. ¿Estará en México igual? A ver. Creo que sí. Michoacán. Sí. Pues un saludito para México. Y Michoacán. Héctor René desde Morelia. Salúdame, por favor, José Antonio. Trece años de México. Otro de México también. Trece años. Me ve gente muy joven también. Es que hay de todo. Desde trece años hasta treinta y pico. Y más. Un público variado. Pues te saludo, José Antonio. De trece años de México. O con trece años no tenía yo. Ni igual, ni móvil. Casi. No creo. Un saludito para José Antonio. A ver. Más, más, más. Hola, te sigo. Hace mucho saludos desde Chile. Pues un saludo para Bastián Móraga. Desde Chile. Ya van varios de Chile también. De México y de Chile. Sí. Yo creo que está Chile el tercero en la lista de visualizaciones. Y el primero está España y México. Están parecidos. Y luego creo que está Chile. Pues un saludito para Bastián Móraga desde Chile. Y aquí tenemos un saludito desde Colombia. Pues para Chelios desde Colombia, que también ha salido alguna vez. Pues otro colombiano tenemos aquí. O colombiana, no sé qué es. Chelios. Saludito para Chelios. Y tenemos aquí, bueno, soy Jati. No sé cómo se dice Jati. Será H-A-T-H-I. Jati. Jati de Salamanca. Un saludo ya más. Eres un grande. Pues tú sí que eres grande. Un saludito para Jati de Salamanca. Y vamos con otro. Salúdame por vaso y de Valencia. Un abrazo máquina. Pues te saludo Santiago Flores. Desde Valencia. De Valencia ya ha salido alguien también antes. Pues un saludito para Valencia. Y para Santiago Flores. Y vamos aquí, otro más. Salúdame por fa. Me gustan mucho tus vídeos. Pues te saludo Judith Moreno. Un saludito y muchos besos. Para Judith Moreno. Desde no pone de dónde es. Pero mando un saludito. Otro más. Mira, este me ha salido hasta ahora. Soy Marco Peña. Te veo desde Lima, Perú. Soy nuevo en el canal y me encantan tus vídeos. Saludos, pues muchas gracias. Marco Peña desde Lima, Perú. Creo que es el primero que sale de Perú. Un saludo. No. Un saludo Marco. Ay, espera. Voy a poner en silencio. Es que acabo de subir la foto. De grabando este vídeo. Y le estáis dando. A ver. Modo avión. Así. Un saludo para Marco Peña. Desde Perú. Saludito para mí, por fa. Gabriel. Gabriel de Santiago, Chile. Pues otro chileno tenemos por aquí. Un saludito para Gab... Joder. Grave. Un saludo. No me ha salido. Perdón, que me he liado yo. Para Gabriel, desde Santiago, Chile. Grave. ¿Qué me pasa hoy? Gabriel Muñoz, desde Santiago, Chile. Ya lo he dicho bien, ¿no? Aquí salúdame Lalo, México. Trece años. Pues te saludo Lalo, desde México. Otro mexicano más. O mexicana. Lalo. No lo he escuchado nunca, Lalo. Uepa. Aquí salúdame, David Valdés, desde Madrid. Pues tenemos aquí un madrileño. Un saludito para David Valdés, desde Madrid. Mucha suerte. Ya van quedando un poco. Todavía hay unos pocos, ¿eh? A ver. Qué guay. Yo también quiero. Soy David Molina. Tengo 30 años y te veo desde Granada. Granada, España, me imagino. Desde Granada. No soy muy dado a comentar, pero te sigo desde hace mucho tiempo. Tu canal es de mis favoritos de ASMR por tu naturalidad, sencillez y sentido del humor. Siempre me transmite súper buen rollo. Me pareces una persona muy real y cercana. Sigue así. Pues muchas gracias. Qué cosas más bonitas que me ponéis. Un saludito para David Molina, de 30 años, desde Granada. Y muchas gracias por tu comentario. Vamos con otro. Luis García, tengo 28 años y soy de Asturias. Te sigo desde hace bastante tiempo y no me pierdo un vídeo tuyo por nada. Espero que sigas relajándonos como hasta ahora. Mucho tiempo más. Un saludo. Pues muchas gracias por el comentario Luis Alberto García desde Asturias. Luis García desde Asturias. Desde Asturias. Y seguiré. ¿Qué pone aquí? Seguiré relajándolos. Todo lo que pueda. A ver. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos con otro. Salúdame, porfa. Andreu Espinosa, de Virginia, Estados Unidos. Ay, mira. De Estados Unidos. No me había tocado nadie hasta ahora. Pues un saludito para Andreu Espinosa, de Virginia, Estados Unidos. A ver. ¿Dónde queda Virginia? ¿Quiere ir a Estados Unidos algún día? A ver, Virginia, ¿dónde está? Me tendré que pasar por ahí. Por Virginia, Virginia. A ver, Virginia. Vale. Vale, está para este lado de Estados Unidos. Pues parece bonito también. Un saludito para Andreu Espinosa, desde Virginia. Igual me está quedando un poco largo el vídeo, ¿eh? A lo tonto. No, no he ido tan rápido. Otro. Salúdame, porfa. Alberto Valdivia, 38 años, de Almería. Mira. 38 años. Creo que es el más mayor hasta ahora. De los que ha puesto la edad. Pues un saludito para Alberto Valdivia, desde Almería. Almería también parece bonito. Sí, tendrá que ir a Almería también alguna vez. Me imagino que Almería será España, ¿no? O habrá otro Almería por aquí. Bueno, Almería. Que será Almería, España. Un saludito para Alberto Valdivia. Aquí tenemos, salúdame por favor, Alexis Pázquez, 22 años, de México. Pues otro mexicano. Un saludito para Alexis Pázquez, de 22 añitos y de México. Y otro más. Salúdame por favor, Fran de Valencia. Pues aquí tenemos otro valenciano. Hay bastantes valencianos, ¿eh? Pues un saludito para Fran de Valencia. Aquí lo tienes. Hola, soy Sora. Te mando saludos desde Murcia. Mira, Murcia. Creo que Murcia ya ha salido antes también. Pues un saludito, Sora. Para Murcia. Saludos. Y vamos con otro, que ya no quedan muchos. A ver, un poco más rápido. Van, salúdame. Soy Francisco García. Vivo en Palo Santo. Pues un saludito para Francisco García, de Palo Santo. Palo Santo, ¿dónde estará? Yo creo que está en Chile. Igual, Palo Santo. A ver. Ah, chan, 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 chan. Epa, que no sale aquí. A ver, Palo Santo. ¿Dónde está Palo Santo? Ah, no. Argentina. No, será. Palo Santo, Argentina. Me imagino. Pues un saludito para Palo Santo y para Francisco García. Saludos desde Costa Rica. Pues saluditos para... Uy, qué nombre tiene este. Saxgene. O-G. Saxgene. Espacio O-G. Saluditos desde Costa Rica. Pues saluditos para Costa Rica también. Costa Rica. A ver, Costa Rica, ¿por dónde queda? Vale, por ahí donde me imaginaba yo, sí. Más o menos. Uy, pues parece un sitio bonito Costa Rica. Es muy tropical. A ver, aquí. Soy Bruno. Soy de Argentina. De Argentina. Están saliendo también varios, eh. Soy Bruno de Argentina. Me gustaría que me saludes. Me gustan mucho tus vídeos. Pues muchas gracias, Bruno. Un saludito para Bruno de Argentina. Y por aquí vamos acabando ya. Bueno, aquí hay un Ugaizagirrezabala. Ugaizagirrezabala. Trece añitos de abaltisqueta. Ya me conoces. Este creo que ya sé quién es. De verle en persona. Pero estoy dudando. Ahora es que tengo dos dudas. Pero creo que ya sé quién es. Si le veo la siguiente vez ya te preguntaré, White. A ver si eres tú. Baño usted, vaquítela. Ya me enteraré. A ver, a ver. Si es el que yo pienso. Es que la foto de Instagram está muy pequeña y no se ve bien la cara. Pero creo que es el que yo digo. El que yo pienso. Y vamos con otro. A ver de dónde es. Es de abaltisqueta, ¿vale? Vive aquí en el pueblo de Alhau. Aquí. Hola, yo también quiero saludos. Y un poco de ASMR con mi nombre. 22 años de león. Me gustan mucho tus vídeos. A ver si te animas a hacer más vídeos en euskera. Un saludote. Pues ya haré algún vídeo. Se llama Valiente. El nombre. Pues ya tengo pensado en euskera. Hacer algún vídeo más. A ver qué se me ocurre. Eguingo de este vídeo más de euskera. Un saludito para Valiente. 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 Bueno, justo se me ha acabado la batería de la cámara. En tu nombre. Pues un saludito para Valiente. 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 Desde León nos escribe. Valiente. 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 Y vamos aquí con otro Tranky ASMR. Hola. Saludame. De Alicante. Pues un saludo para Alicante. Para Tranky ASMR. Acabo de ver ahora que tienes vídeos, algunos vídeos Si queréis echar un vistazo al canal de Tranqui ASMR desde Alicante Saludos Y quedan tres A ver, ¿quién será? ¿Quién será? Saluda por favor, bombero de Argentina, Plotier Lautaro Pazquez Pues un saludito para Lautaro Pazquez desde Argentina De donde es, pone aquí, bombero será la ciudad igual, a ver Bombero No sé Bombero Plotier Plotier Argentina Qué lío Sí Pues un saludito para Argentina, para Lautaro Pazquez Y a ver, voy a leer este y el otro más largo, lo dejo para el último Aquí que tenemos Alan Salas Pro, necesitas más apoyo, haces muy buen contenido y relajante Pues muchas gracias Alan Salas Un saludito Eso es, no pone de dónde es, no Un saludito para Alan Salas y gracias por tu comentario, espero que os gusten los vídeos y que lo paséis bien Y por último tenemos aquí a Hola llamas, te sigo desde hace tiempo y tus vídeos de ASMR me relajan demasiado, me gustaría Y pudieras saludarme, me llamo Ian, Ian online, Ian será Tengo 19 años y soy de México, espero mi saludito, jajaja, eres grande Pues muchas gracias Eh, ¿cómo se llama? Ian Muchas gracias Ian por tu comentario y me alegro de que te relajen los vídeos Saludito para Ian, 19 años de México Y luego aquí me pone un dibujito No sé qué quiere decir este dibujo Ay, no se ve Bueno, nada, una flechita y un tres Ese no lo había visto, o sea, una risa o algo Parece otra cosa Bueno Pues esto eran todos los comentarios Pues me alegra mucho que me hayáis escrito tantos Es que no me lo esperaba para nada que me escribiera tanta gente Espero que os haya gustado el vídeo, yo creo que voy a subirlo en dos partes porque 20 o 40 minutos, no sé cuánto he estado grabando 40 minutos o así, igual lo subiré en dos partes mejor Para que podáis verlo en cachitos Bueno, eso ya no lo voy a decir Sí, ya esto va a ir en la segunda parte, o sea, que Ya, os habréis enterado cuando veáis esto Que lo he subido en dos partes Espero que os haya gustado Y pronto tendréis más vídeos Estoy preparando los últimos que me quedan de médicos Tengo que grabarlos Y para esta semana y para la siguiente yo creo que tocarán Bueno, para esta semana yo creo que tocará vídeo de médicos No me acuerdo cuántos eran Pues eso, gracias a todos Y espero que sigáis relajándoos con los vídeos Adiós